Hola, soy Lucila Lastero, soy de la Ciudad de Salta y voy a leer unos cuentos breves que salieron publicados en el número 4 de Marten al Mensajero. Cabrito perdido en la quebrada Don Cosme subí y bajaba peñascos. Su único cabrito se había perdido en la inmensidad de la quebrada de Inahuaca. Un turista europeo vio tan preocupado a Don Cosme que decidió ayudarlo sin ningún compromiso y solo por incurrir en alguna aventura exótica. Finalmente, fue el turista quien encontró al dichoso cabrito atrapado entre unos arbustos achaparrados. Don Cosme, muy agradecido por el hallazgo, lo invitó a su casa y lo convidó con una exquisita cazuela de cabrito.